Bienvenido a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes primero de febrero. Comenzó el segundo mes del año y usted está viendo ya el título en pantalla, Barajando el mazo. Y esto nos lleva, como hacemos habitualmente también, a los títulos de por lo menos nuestras tres últimas columnas que están todavía en nuestra página web o también en YouTube, donde planteamos los ejes del debate, que cada vez la vara estaba más alta y también un verano sin tregua. Los ejes del debate, estábamos hablando de la economía y la política, obviamente del plano externo, fundamentalmente del regional y los recurrentes hechos de inseguridad y las políticas que se están implementando al respecto. Para tratar todos estos temas, en nuestra edición de hoy, hemos sostenido dos diálogos que ya se encuentran en nuestra página web con un economista y con un analista político. El economista es Juan Luis Burr, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, con quien dialogábamos y yo le preguntaba si esta, que podemos denominar Pax Cambiaria, es necesaria y suficiente para que en este año político los planetas se alineen en función del 10 de octubre próximo, en este turno electoral, y con el analista político Carlos Germano, insisto, ambas notas ya están en nuestra página web, uno de los interrogantes que nos formulábamos es, ¿cómo está el humor social de la clase media? Que a veces se siente como una suerte de león casado en el zoológico. Pero además, añadí un interrogante que ya lo vengo planteando en nuestro programa, pero ahora lo plasmo en esta columna. Respecto de la elección presidencial anterior, por una cuestión simplemente vegetativa, y luego que el piso para poder votar está a los 16 años, se van a sumar como mínimo al padrón electoral 750.000 a 800.000 jóvenes. ¿Cómo van a votar? Es un número importante que puede volcar una elección. Y del punto de vista externo, un recuadro final, lo charlábamos también con Germano, sobre el caso de Venezuela, que puede haber alguna novedad mañana que está convocada una nueva marcha. El caso de Venezuela también sirve o no sirve de espejo internamente en la Argentina. Esto, el oficialismo, la oposición, alguien puede capitalizar de alguna forma lo que está pasando en Venezuela. Hubo quienes obviamente dijeron, atención, si seguíamos en el camino de la década anterior, terminábamos como Venezuela. Y del punto de vista externo, también hay que formular un comentario breve sobre una noticia que se registró también este viernes. Solamente en enero, solamente en enero, la economía norteamericana generó 304.000 puestos de trabajo. Un síntoma que la economía norteamericana se está reactivando y que a lo mejor, si se mantiene estable la política de tasas de interés, eso también, así como también una reactivación de la economía norteamericana, va a oficiar en favor de la economía argentina. Para cerrar, simplemente señalar y volver al título, barajando el mazo. Barajando el mazo en esta partida que se está jugando políticamente, en la cual, con la confirmación del no adelantamiento de elecciones en dos distritos, y la triple candidatura de Mauricio Macri para la presidencia, de María Eugenia Vidal para la gobernación y de Horacio Rodríguez Larreta para la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo ha jugado las primeras cartas. Hasta todos los momentos.